¿Qué tal mi racita? Los saluda su amigo Johnny Ramírez y seguimos con los corridazos. El tema se llama Mi Pequeño Imperio y que suene bonito. Por donde ando hago nuevos amigos, no tengo enemigos, soy hombre muy serio, los problemas nunca andan conmigo. Yo a nadie distingo, a todos respeto, de un abrazo a cualquiera saludo, a toda la gente en mi mano le tiendo. Pa' llegar donde estoy le he sufrido, no crean que del cielo me cayó el dinero. Trabajé noche y día porque un burro, trabajando limpio, nunca vi progreso. Hasta que un día me dijo un amigo, trabaja conmigo, aquí si hay dinero. Tal vez tenía el bolsillo rompido, por más que chambeaba, no rendía la feria. Me aposté un goladú a mi destino, perió aguila y vino, gané yo en la apuesta. A los meses ya no era yo el mismo, atrás olvidada quedó mi pobreza. Yo un experto me hice en el oficio y fui construyendo mi pequeño imperio. Mi negocio ya mucho ha crecido, hoy soy consentido, de los meros viejos. La día muy tarde empezo a buscarme, mientras yo me encuentro, paseando en mi pueblo. Desde México surto a los gringos, son bienes conmigo, magos para eso. Desaparecen recio los kilos, todo lo que hoy tengo, lo tengo por ellos. El cartel anda al millón conmigo, por eso tranquilo, paseo donde quiero. Tal vez tenía el bolsillo rompido, por más que chambeaba, no rendía la feria. Me aposté un goladú a mi destino, perió aguila y vino, gané yo en la apuesta. A los meses ya no era yo el mismo, atrás olvidada quedó mi pobreza. Y esto es Puro RM Music, saludos mi gente.